Hola amigos, ¿qué tal? Soy Chema Alonso. Es lunes 28 de septiembre de 2015. Tengo como 200 correos sin contestar y muchos de los mensajes que me ponéis son más o menos para lo mismo. Así que he decidido hacer un vídeo pequeñito para contestar al máximo de los mensajes que tengo sin contestar en la bandeja y explicaros cuáles son los consejos que yo suelo dar para alguien que me dice que quiero empezar en seguridad informática o en hacking. Lo primero de todo es deciros que no me pidáis una herramienta o enséñame a hackear este Facebook o ayúdame por favor a robar la contraseña de alguien. No hago esto, ya lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir insistiendo. En segundo lugar, lo que digo a todo el mundo cuando me dice que quiere ser hacker o que le gustaría aprender hacking o aprender seguridad informática es que solo hay que seguir tres reglas de oro. La primera leer, leer mucho. La segunda practicar, practicar todo lo posible. Y la tercera ser constante. Si alguien piensa que con verse cuatro vídeos en YouTube o leerse tres artículos o seguir cuatro tutoriales ya va a ser hacker, pues lo siento, esto no es así. Esto tiene mucho más trabajo y es algo que se produce a lo largo de toda una vida. Hay que trabajar, estudiar, ser constante y dedicarle tiempo y cariño a esta profesión. Bueno, para comenzar, pues yo le recomiendo a todo el mundo que se lea algún libro. Los libros que yo suelo recomendar para empezar son cuatro libros de 0xWord que los conocéis seguramente que son el Depend Testing Confoca que es un libro que empieza desde algo muy sencillito como son los metadatos a explicar cómo funciona el discovery de objetivos de red y la búsqueda de vulnerabilidades en servidores expuestos en internet. Es muy sencillito, muy fácil de leer y tiene un montón de demostraciones y pruebas prácticas. El segundo, el de hacking con buscadores, de Enrique Rando. Conocer cómo sacarle partido a los buscadores es fundamental en el mundo del hacking y el pentesting. Prácticamente todo el mundo que nos dedicamos a esta profesión en un momento u otro acabamos haciendo dorking y buscando en buscadores determinados objetivos, aunque sea simplemente para encontrar muestras distintas de diferentes plataformas y es fundamental conocerlo. El tercero que suelo recomendar es el de hacking web con SQL Injection. También es un libro básico, fundamental. El SQL Injection dentro de la seguridad web es algo más que necesario conocer y en ese libro se explica desde cero hasta técnicas avanzadas. Y el cuarto, para los que les gusta más la red y los ataques de red, pues yo suelo recomendar el de ataques en redes de datos IPv4 y IPv6, que es otro libro en el que toda la parte de IPv6 la he escrito yo y tenéis un montón de demostraciones con la evil foca, etc. Después, en internet podéis encontrar un montón de foros, de tutoriales en webs, de cursos, de libros, etc. Esto no se trata de descargarse muchos PDFs y tener muchos archivos en un Dropbox. Se trata de leer, de practicar y de ser constante en ello. Yo suelo decir a la gente que busque alguna comunidad o algún foro. Los foros más antiguos o más clásicos los conoceréis casi todos. Elhacker.net, Dragonheart, o tenéis Indetectables, o tenéis el Undercode, es decir, hay diferentes foros. Buscad un foro en el que haya diferentes niveles y leed mucho y aprended de las experiencias de otros usuarios de estas comunidades. Por último, en la parte de blogs, pues en blogs de seguridad hay una gran cantidad de ellos. Es cierto que muchos están en inglés, pero en español tenéis varios blogs que podéis seguir. Yo, aparte de el lado del mal punto com, que es donde escribo yo, pues tenéis Seguridad Apple, que es donde escribimos en Eleven Path, tenéis el blog de Eleven Path, tenéis el blog de Security by Default, donde periódicamente escriben artículos muy interesantes de seguridad. Uno que a mí me gusta mucho, que es Hackplayers, que hablan de herramientas, de script, de pruebas de concepto, etc. Luego, Seguinfo tiene un montón de artículos y va publicando mucha información, sobre todo de la parte de América Latina, Dragonheart, como os he dicho, etc. A partir de ese momento, los que escribimos blogs solemos enlazarnos y poner referencias de unos a otros. Ir leyendo, leed mucho e ir buscando cuáles son los blogs que escriben cosas que más o menos os gustan. En mi blog simplemente hay más de 3.700 artículos, así que mira si tienes lugar para buscar. Y por último, la parte de cursos, pues no sabría deciros qué curso es mejor o peor. Yo hace años, sí, en Informática 64 daba muchos cursos de formación, pero ahora no estoy dando cursos de formación. Participo puntualmente en alguno como CryptoRed o cosas así, pero no es lo habitual. Mirad los que yo voy publicando en el blog. Ahora mismo la gente de Sentinel están haciendo blogs de hacking ético online, muy baratitos, muy económicos. Y están contando con compañeros como Pablo González, que sabéis que es uno de los escritores de muchos de los libros de 0xWord. Y además, pues bueno, pues luego ir buscando a sus autores y seguirlos, ¿no? Seguirlos en Twitter, buscad a Pablo, buscad a Dragonheart, buscad a Alejandro Ramos en Twitter, a todo ese grupo de gente que está haciendo cosas en la comunidad de seguridad. Y iros haciendo vuestra propia lista de Twitter, vuestra propia lista de blogs. Y a partir de ahí decidid cuál es el camino que queréis seguir. Pero al final no se trata de acumular, ni se trata de acumular blogs, ni se trata de acumular tweets, ni se trata de acumular libros, ni se trata de acumular tutoriales, ni vídeos, ni nada de esto. Se trata de leer, practicar y ser muy constante. Y bueno, espero que esto os sirva como ayuda a todos los que estáis empezando. En la descripción del vídeo os dejaré algunos enlaces por si queréis seguir leyendo. Y nada, disfrutad mucho vuestra semana. Un saludo maligno de Chema Alonso.